Camarada, camaradas, os presento Pralada, el proyecto que debemos hacer. Este sería un proyecto para Hare Krishna, egomaniáticos que les gusten el cine. Y lo que necesitamos, ya tenemos el guión, lo que necesitamos es el presupuesto y el calendario. Y claro, las estrellas adentro. Entonces hay que poner, aquí va a ir en qué papel, hay que poner eso. Aquí. 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 Estoy viendo. Es pido gris. ok